Gracias, Estudios. Saludos a los televidentes del noticiero al mediodía. En efecto, transmitimos en directo desde el Museo Cuartel Enrique Estrada de la ciudad de Matanzas, donde desde las 10 de la mañana tienen lugar las honras fúnebres a nuestros compatriotas caídos en el cumplimiento del deber. Un pedestal de madera confeccionado por artistas de la propia ciudad de Matanzas sostiene las urnas cinerarias con los restos de nuestros compañeros caídos en el cumplimiento del deber y la enseña nacional cubre cada una de estas urnas. Una guardia de honor de la unidad de ceremonias, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en compañía simbólicamente de dos bomberos, custodia estas urnas desde las 10 hasta las 5 de la tarde, cuando partirá el cortejo fúnebre hasta el cementerio de la ciudad de Matanzas. Ofrendas florales del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, de Miguel Díaz Canal Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, de sus familiares, por supuesto, del pueblo de Cuba y de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, custodian las urnas de nuestros compatriotas. Eliane. Efectivamente, Froilán, como bien decías, desde las 10 de la mañana también ha comenzado el pueblo matancero, a nombre del pueblo cubano, a rendir honores póstumos a los caídos en el cumplimiento del deber. Un momento muy sensible, de mucho dolor, de mucha tristeza, pero de un acompañamiento tremendo por parte de todo el pueblo que vivió intensamente los días del siniestro, sin precedentes en nuestra ciudad, en nuestra provincia, tampoco a nivel de país. Y estas personas que perdieron sus vidas, que ofrendaron sus vidas en el cumplimiento del deber, pues hoy el pueblo está aquí en un gesto de amor, de paz, de agradecimiento también, para honrar esas vidas ofrendadas, como decíamos, en cumplimiento del deber, que va a estar sucediendo hasta las 5 de la tarde. No ha parado las personas, acudiendo de manera espontánea, también organizados por los centros laborales, estudiantiles. Y ese dolor, esa tristeza, pues también se ha volcado en un sinónimo de solidaridad y de amor hacia los caídos y de una manera general vivir este duelo que hoy nuestro país está teniendo. Desafiando las altas temperaturas que están azotando la ciudad de Matanzas desde bien temprano, sin embargo, resulta interminable la fila que a lo largo de la calle Río, pues permanecen y aguardan esperando su turno para rendir homenaje, inclinarse y reverenciar a estos héroes de la patria. Nuestro colega Pedro Rizo Martínez estuvo justamente allí, a lo largo de la calle del Río, y compartió los testimonios con algunos ciudadanos matanceros. Volvemos al exterior del Museo de Bomberos de esta ciudad de Matanzas, donde todo el pueblo de Matanzas, en representación de los cubanos y cubanas que también llegan acá a esta ciudad hoy, para honrar a las personas desaparecidas y los caídos en el cumplimiento de su deber. Y voy a conversar con algunos matanceros, algunas personas que están esperando para rendir este tributo homenaje, precisamente a los caídos frente a sus urnas, acá en el Museo de Bomberos, como parte de estas honras fúnebres que están ocurriendo en estos momentos. Y voy en estos momentos a conversar con algunos jóvenes y algunas personas que están apostadas para usted. ¿El significado de venir hoy, de pasar por el frente de esas honras fúnebres, de esas urnas? El significado es muy grande, porque ahí estuvieron muchos muchachos, mucha personal de aquí, de nuestra provincia y de toda Cuba, que estaban dispuestos a dar su vida por salvar a eso hoy. Gracias por su opinión. ¿Cuál es el pensamiento que tiene hoy para esos caídos, para esos familiares también y para el pueblo en estos momentos de angustia, de dolor? Bueno, la angustia es demasiada y el dolor inmenso también y todos lo sentimos en nombre de los familiares, de todas esas personas fallecidas ahí. Gracias por sus palabras para la Televisión Cubana. Vamos a continuar buscando otras opiniones de los matanceros que en estos momentos están apostados acá esperando para rendir homenaje a los desaparecidos, a los caídos en el cumplimiento de su deber, que como se ha informado son 16, 14 de ellos, que sus restos fueron de forma parcial identificados. Y vamos a conocer la opinión de los matanceros. Usted, quisiéramos saber por qué viene a esta honra fúnebre, por qué tiene que estar hoy aquí. Es un deber estar aquí, es un deber expresar nuestro sentimiento a los familiares y amigos de estas personas que perdieron su vida tratando de apagar un incendio que es algo, lo más trascendente que ha pasado en esta provincia y que, bueno, Matanzas no estaba acostumbrada, ni creo que nadie lo estaba, una cosa como esta y que realmente todos sentimos muchísimo la pérdida de estas vidas y Matanzas que se honra contener hasta un museo de los bomberos. Bueno, lamentablemente ha ocurrido un hecho que ahora engrosará también la memoria histórica de hechos como este tipo de incendios, uno tan grande como este, pero incendios anteriores y cuestiones anteriores relacionadas con los bomberos. Gracias a usted por venir a rendir tributo a los caídos, también acompañar a los familiares en este momento de dolor. Vamos a continuar por estas personas que están esperando en estos momentos para rendir tributos a lo largo de toda la calle Río, acá en la ciudad de Matanzas, a los caídos, y conversar con ellos también el sentimiento, ese sentimiento de dolor y de tristeza que embarga hoy a la ciudad de Matanzas y al país entero como parte de estas honradas fúnebres. Y vamos a conversar con otras de las personas que están acá en estos momentos. Usted, quisiéramos saber por qué viene y el sentimiento hoy, ese sentimiento como parte de Cubano, que viene a acompañar a los familiares y también... Estamos aquí para dar el apoyo a los familiares y a estos compañeros que dieron todo por este incendio en la ciudad de Matanzas. Es un momento duro. Usted es matancera, sintió lo que vivimos los matanceros en ese momento y hoy el significado de pasar por el frente de ellos para usted. ¿Qué significa venir? Un sentimiento muy grande y no tenemos que apoyar a esa familia, darle fuerza y que hay que seguir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, gracias a usted también por esta opinión. Son las opiniones de los matanceros que están esperando, siguen, bueno, como usted ve, la espera acá en la calle Río, la organización. Hay mucho dolor, tristeza también y hay un sentimiento que embarga durante toda la calle Río en esta ciudad. Hay silencio, se siente silencio hoy en la plaza de la Vigía, en la calle Río de esta ciudad de Matanzas, en las afueras del Museo de Bomberos. Vamos a conocer también otras opiniones de los jóvenes. Hay muchos jóvenes también que formaban parte, que conocieron a los bomberos caídos, que conocían a las familias también y que están aquí también, que eran vecinos y que también matanceros que sienten ese dolor que embarga hoy a las familias. Y vamos a conocer también la opinión de los jóvenes. ¿Por qué vienen los jóvenes también a este momento de dolor? Y quisiera, bueno, conversar con esta muchacha usted. ¿Por qué viene hoy acá a estas honras? ¿Por qué ha hecho la cola y está esperando también para pasar por delante y rendirle tributo a los caídos? Porque es un momento muy triste para el pueblo de Matanzas y de cuero general por todos los bomberos que estuvieron ahí trabajando para lograr apagar el incendio que ocurrió. Ese es el dolor que acompaña a los matanceros. Gracias a usted. Nosotros vamos a devolver la señal a nuestros estudios centrales de la televisión cubana y volvemos en unos minutos para seguir conociendo las opiniones de cientos de personas que han llegado, matanceros y del resto del país que han llegado a la ciudad de Matanzas hoy para rendir tributo hasta las 5 de la tarde a los caídos en el cumplimiento de su deber en el trágico incendio de la zona industrial de la ciudad de Matanzas ocurrido el pasado 5 de agosto. Volvemos a estudio. Mencionábamos que la fila de los matanceros se ha hecho interminable desde las 10 de esta mañana rindiendo tributo póstumo a los caídos en el cumplimiento del deber tras el incendio de grandes proporciones en la base de supertanjero de la ciudad de Matanzas. Y entre esas tantas personas que han estado rindiendo el tributo están los artistas matanceros. Por eso queremos conversar en este minuto con José Manuel Espino, quien es presidente de la UNIAC en la provincia de Matanzas, que llega con ese mensaje también de honor, de aliento para los caídos en el cumplimiento del deber en un momento tan importante que está viviendo nuestra ciudad en medio del dolor y la tristeza, el apoyo también y el acompañamiento de los artistas matanceros. Buenas tardes. Buenas tardes. Es un momento de sumo dolor, es un momento de duelo patrio. Y uno percibe como cada persona que se ha acercado a este tributo se despide de las pérdidas que hemos tenido ante el fuego de manera muy particular, desde el llanto, desde el silencio también, golpes en el pecho, lágrimas. Pero más allá de todo eso, se refleja que es un dolor que trasciende a una familia y se convierte en un dolor cubano. Y creo que es también la manera que nos hará más fuerte ese dolor para sobreponernos. Porque es un momento también de comprender que todos los que vimos esa tragedia, vimos las llamas y temimos en algún momento, sentimos que en la medida en que hubo solidaridad y generosidad de otras partes, nos hicimos más fuertes y logramos vencer la batalla final. Y por eso nos fue de mayor magnitud todo lo que aconteció. Y los artistas somos abanuales de nuestro tiempo. Vivimos en Matanza, que siempre se ha reconocido como la Atenas de Cuba, como la ciudad de los puentes, como la ciudad de los poetas, y ahora es una ciudad marcada por el fuego. De alguna manera estamos seguros que los escritores, los músicos, los plásticos, la radio misma y la televisión van a dar la dimensión de esta tragedia también desde el sentido de superación. Debemos sobreponernos. Y sobreponernos es confiar en que vamos a ganar muchas batallas que nos esperan y que Matanza volverá a ser esa ciudad que inspira y que también es un poco alma para todo este país en la cultura. Muchísimas gracias, Espino, por estas declaraciones. A propósito de los artistas matanceros, también sumarse a este momento de homenaje póstumo a los caídos en el cumplimiento del deber. Loilán. Sí, hay que decir, Eliane, que desde las 10 de la mañana verdaderamente ha sido un río interminable de personas que de distintas comunidades y barrios aledaños y también conocemos de otros municipios cercanos a la ciudad capital, pues han llegado hasta aquí, a este museo que es un museo vivo porque es la sede también del cuartel de bomberos número uno de la ciudad de Matanza, pues han llegado hasta a rendir tributos de manera, un recogimiento que merece la ocasión con el respeto y la gratitud a estos auténticos héroes que ofrendaron su vida por nosotros. Y es por eso que después de aquellas horas terribles cuando la ciudad y el país todo vivió en viro la zozobra de un siniestro sin precedentes que amenazaba con hacer colapsar toda la zona industrial de esta ciudad que circunda la muy hermosa bahía de Matanzas, hoy, verdaderamente con el sobresalto aún de ese recuerdo, han llegado hasta aquí, hasta este museo cuartel, para rendirle homenaje a estos 14 compatriotas que lo dieron todo. El cumplimiento del deber, acaso el más sagrado de los deberes profesionales de uno para tratar de extinguir en lo posible las llamas que consumían aquellos primeros tanques. El dolor es grande, las escenas que hemos visto son también de un profundo sentimiento y a veces hasta resulta difícil establecer el necesario distanciamiento profesional para describir lo que está aconteciendo, pero es un abrazo, es un extraordinario abrazo de amor y de solidaridad con sus familiares que se encuentran aquí bien cerca de nosotros, los que los matanceros hoy han venido a rendir en nombre de todo el pueblo de Cuba a estos compatriotas. No todos eran bomberos, pero se escogió este lugar por la importancia que tiene en la ciudad. Así mismo es, además, ubicado en la plaza fundacional de nuestra ciudad, muy céntrico, con valores históricos, patrimoniales también, es el último edificio del neoclásico construido en Cuba y que desde 1900 alberga al cuartel de bomberos y ya en la década de los noventas, hacia 1998 específicamente, pues surgió un pequeño museo que ha ido creciendo en el tiempo con piezas, documentos, que van narrando la historia viva del cuartel de bomberos, de los bomberos en Cuba, un lugar muy visitado, por supuesto, y que hoy está siendo el escenario de este reconocimiento a nombre del pueblo de Cuba por parte del pueblo matancero. Como decías, se ha ido sumando personas de muchísimas partes y es un momento sobrecogedor estar aquí transmitiendo en vivo para la televisión nacional, es lo que nos toca a nosotros en este momento, pero con dolor lo hacemos y sobre todo con el sentimiento, el acompañamiento a la familia en momentos en que Cuba está siguiendo todo lo que acontece en relación a las honras fúnebres. Siempre es más fuerte el amor y el abrazo que el dolor y aunque el dolor se lleva con intimidad, somos incapaces de calcular en este minuto cuánto dolor albergan los familiares que se encuentran aquí, sin embargo, el abrazo emocionado, el abrazo estremecedor de los matanceros que hoy han llegado hasta aquí y estoy seguro del pueblo de Cuba que nos mira a través de la televisión y de nuevos medios de prensa, pues siempre podrá más y será la fuerza y el impulso que necesitan estos familiares para salir de este momento tan difícil. Vamos a conocer, Eliane, otros testimonios. Exactamente, de primera mano, personas que estuvieron en la primera línea del deber, del combate, de ese fuego tan intenso, tan sobrecogedor, que durante varios días estuvo ensombreciendo el cielo tan bello de nuestra bahía y que gracias al acompañamiento de todas las tropas cubanas, de las fuerzas del Minin, de la FARC, de la solidaridad internacional de México y Venezuela, que llegaron con medios, con fuerza especializada, pues pudimos entre todos poner fin a esa gran tragedia que vivimos en Matanzas y toda Cuba también, porque estuvo el pueblo cubano acompañándonos en sentido general. Y esos testimonios van llegando también desde otro punto que el periodista Pedro Rizo Martínez pudo estar entrevistando. Saludos, Eliane, y como bien dices, aquí continúan las horas fúnebres, momento triste de dolor para todo el país. Y a propósito, estoy acompañado de uno de esos jóvenes valerosos bomberos que no dudaron ni en un minuto llegar hasta la zona industrial para sofocar ese incendio. Compañeros de los caídos en el deber y que hoy también, como parte de este pueblo matancero y cubano, vino a rendirle tributo a sus compañeros caídos. Estoy conversando con José Miguel Alfonso, que es del Comando 1 de Bomberos de esta ciudad de Matanzas. Gracias por estar en esta transmisión. Aquel momento, un momento difícil, un momento que la patria nunca olvidara. Bueno, ese fue un día terrible. Yo incluso llegando al lugar, yo veía el siniestro ese y yo... La hora que hacemos nosotros normalmente, hasta que todo fue muy rápido. De pronto hubo una explosión que nadie se la esperaba. José Miguel, mucho coraje, mucha valentía de los muchachos caídos y de los otros que estuvieron allí. Todo el mundo fue a darle el pecho, como se dice, de frente a la situación. Y nunca dudaron precisamente en que pudiera ocurrir esta situación y que enfrentar y apagar el incendio era lo más importante. Exactamente, todos mis compañeros y yo, y estábamos ahí constantemente. Teníamos miedo. El miedo es un sentimiento del ser humano que es inevitable. Teníamos miedo, pero... Y incluso sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Pero nunca dudamos en darle el paso atrás. Tuvimos siempre firme ahí porque había que este ingreso. Hoy Cuba, honra, tú estás aquí, están tus compañeros, los que estuvieron allí, los que viste caer. Momento de mucho dolor para ti y has venido hoy. Ese momento de sentimiento, de dolor, que hoy los aguarda ustedes, pero también a todos los cubanos que están llegando acá a esta Plaza de la Vigía y a esta estación de bomberos. Para ti, hoy, ¿cuáles son los recuerdos para los caídos? Bueno, a muchos los conocía. Teníamos un lazo de amistad increíble. Incluso estudiamos hasta juntos. Y me llevo, de todos los negativos, me llevo algo positivo, me llevo el recuerdo. De ello me llevo la amistad, el amor de amigos que teníamos. Pero bueno, desgraciadamente pasó. Y no va a quedar en vano. Nosotros vamos a seguir, vamos a seguir nuestras horas de trabajo, siempre recordándolo a ellos como los héroes que fueron aquí. Cuba estará eternamente agradecida. Muchísimas gracias a usted por estar, por compartir su testimonio, por este momento de dolor también, compartirlo con los cubanos que ahora mismo nos están viendo y también fuera del país, en cualquier parte del mundo. Es un dolor inmerso el que se está viviendo acá. Y nosotros vamos a continuar, Eliane, buscando otros testimonios de lo que está ocurriendo en estos momentos en las afueras del Comando de Bomberos, del Museo de Bomberos de esta ciudad de Matanzas. Continuamos. Recogimiento, respeto, admiración. Son las muestras de los matanceros al llegar hasta aquí a rendir tributo a los compañeros que han caído en el cumplimiento de su deber y que desde las 10 de la mañana tiene lugar en este museo cuartel. Este homenaje permanecerá hasta las 5 de la tarde. Ya en horas de la tarde, posterior a esta hora que mencionabas, pues partirá el cortejo fúnebre por toda la calle milanés, buscando Huachinango hasta alcanzar la calzada del Naranjal y llegar al cementerio de Matanzas para, en una ceremonia íntima, familiar, dar el último adiós a estas personas que ofrendaron sus vidas en el cumplimiento del deber y que hoy toda Cuba honra con muchísimo amor, con muchísimo respeto, porque dieron lo mejor de sí en el cumplimiento del deber, tratando de, por supuesto, de opacar estas llamas de gran intensidad que estuvieron afectando nuestra ciudad, Proilán. Brilla el sol nuevamente sobre la muy hermosa ciudad de Matanzas y en particular sobre su bahía, como una expresión de que el siniestro ha quedado atrás. Sin embargo, permanece la conmoción y el dolor de estos 14 compatriotas a quienes hoy venimos aquí a rendirle nuestro último adiós. Un abrazo emocionado y fraternal para sus familiares y amigos del pueblo de Matanzas y el pueblo de Cuba. Nosotros permaneceremos aquí durante la tarde llevándoles a ustedes las incidencias de este homenaje póstumo. Regrese la señal ahora a nuestros estudios. Gracias. Gracias.